3, 2, 1 Fuerza Colombiana Quédate un poquito más Todavía no es hora de abordar Escucha estas palabras como Despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue Una mentira? Porque yo Se viene equivocado Tenía la certeza Que mi sitio era a tu lado Ya lo ves que sí cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviéndolo Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Me dices que no hay marcha atrás Incompatible siempre a mí serás Que no tenemos en común Ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habrá evitado Si tú me hubieras siempre hablado Con la neta Porque yo Se viene equivocado Tenía la certeza Que mi sitio era a tu lado Ya lo ves que sí cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviéndolo Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón En palabras simples y comunes Yo te extraño En lenguaje terrenal Mi vida eres tú En total simplicidad sería Yo te amo Y en un trozo de poesía Tú serás mi luz Mi bien El espacio donde me alimento De tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro Para recomenzar Y en tu cuerpo Encontrar la paz Si la vida me permite Al lado tuyo Crecerán mis ilusiones No a lo fruto Si la vida la perdiera En un instante Que me llene de ti Para amar después Es que amarte vida No tengas miedo Ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Sabes que vivas ¿Qué? ¿Qué? Para tu tranquilidad Me tienes en tus manos Para mi debilidad La única eres tú Al final tan solo Sé que siempre he esperado Y que llegas a mi vida Y tú me das la luz Y el bien Ese mundo Donde tus palabras Hacen su voluntad La magia La magia de este sentimiento Que es tan fuerte Y total Y tus ojos Que son mi paz Si la vida me permite Al lado tuyo Crecerán mis ilusiones No a lo fruto Si la vida la perdiera En un instante Que me llene de ti Para amar Después que amarte Vida No tengas miedo Ni dudas Tú Que tú serás Mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Con amor Con amor Con amor Si te vas Te llevarás Mi corazón Y yo sin ti Ya no sé Por dónde ir Si te vas Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si te vas El dolor me comerá Ni un día más No podré vivir sin ti Mis lágrimas Tú hacen un mar Nataré sin descansar Esperando llegar Y es que estoy Imaginándome un final Y me da miedo pensar Que algún día llegará Si tú te vas Fuerza colombiana Si tú te vas Se me irá todo el valor Y yo sé que Nunca encontraré otra igual Si tú te vas Si tú te vas El dolor me comerá Ni un día más No podré vivir sin ti No podré vivir sin ti Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Me duele amarte, sabiendo que ya te perdí Que solo quedará la lluvia mojando mi llanto y me hablará de ti Me duele amarte, los sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos, me duele tanto sospechar Que ni tu sombra volverá para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así, hasta morir lanzándome a la nada viéndote partir Me duele aquel abril cuando te vi por mes primera y dije que eras para mí Me duele amarte tanto Te quiero Me duele amarte, los sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele amarte así, hasta morir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos, me duele tanto sospechar Que ni tu sombra volverá para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así, hasta morir lanzándome a la nada viéndote partir Me duele a la nada viéndote partir Me duele aquel abril cuando te vi por mes primera y dije que eras para mí Me duele amarte tanto Me duele amarte tanto Me duele amarte tanto ¿Qué qué? Nunca supe más de ti No sé nada de ti Desde el día en que te fuiste No sé si eres feliz O quizá como yo Ahora vives muy triste Muchas cartas te escribí Muchas cartas de amor Y jamás contestaste Yo quisiera saber Si te acuerdas de mí O si ya me olvidaste Fui a buscarte Fui a buscarte Y me encontré Con un candado cerrado Y un rosal en tu jardín Que ya se ha acercado Nunca supe más de ti Ya busqué en tu dirección Y alguien dijo por ahí Hace mucho se cambió Nunca supe más de ti Desde que dijiste adiós O es que te escondes de mí O la tierra te trago Nunca supe más de ti El sonido joven de la cumbia Fuerza colombiana ¿Qué qué? Muchas cartas te escribí Muchas cartas de amor Y jamás contestaste Yo quisiera saber Si te acuerdas de mí O si ya me olvidaste Fui a buscarte Y me encontré Con un candado cerrado Y un rosal en tu jardín Que ya se ha secado Nunca supe más de ti Ya busqué en tu dirección Y alguien dijo por ahí Hace mucho se cambió Nunca supe más de ti Desde que dijiste adiós O es que te escondes de mí O la tierra te trago Nunca supe más de ti El sonido joven de la cumbia Fuerza colombiana Desde que te perdí No me puedo olvidar de ti Tus recuerdos son eternos No los puedo sacar de mí Tu ausencia me hace daño Hoy me siento morir Hoy quisiera confesarte Y decirte Yo te quiero de verdad amor Ya no me hagas suspirar Te necesito junto a mí Para poder estar feliz Yo te quiero de verdad amor Ya no me hagas sufrir más Te has esperado Estoy por tener tu amor Fuerza colombiana La soledad está enfermando Y ya no me hagas feliz Y ya no quiero seguir así Sufriendo este infierno Por dentro Tu ausencia me hace daño Hoy me siento morir Hoy quisiera confesarte Y decirte Yo te quiero de verdad amor, ya no me hagas suspirar Te necesito junto a mí, para poder ser feliz Yo te quiero de verdad amor, ya no me hagas sufrir más Desesperado estoy, por tener tu amor Música Qué triste darse cuenta, que no te quería a ti Que solo jugaba contigo, amor Hoy te has dado cuenta, que solo yo te quiero a ti Que mi amor por ti, es más grande, que mi vivir Música Te agarro mucho corazón, me estoy muriendo por tu amor Si tú te vas de mí, si tú te vas de mí Extrañaré mi amor El sonido joven de la cumbia Fuerza colombiana Fuerza colombiana Hoy te has dado cuenta, que solo yo te quiero a ti Que mi amor por ti, que mi amor por ti, es más grande, que mi vivir Música Te doy las gracias corazón, por tenerte junto a mí Porque soy feliz, porque soy feliz Porque soy feliz, porque soy feliz contigo Te adoro mucho corazón, me estoy muriendo por tu amor Si tú te vas de mí, si tú te vas de mí Te extrañaré mi amor El sonido joven de la cumbia Fuerza colombiana Música Mira mis ojos Y verás Que siento por ti Explora En tu ser Y hallarás No buscarás más Dime 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 Que sientes Mi calor Y que Correspondes Mi amor Ves que sí Todo lo que hago Lo hago por ti Mira mis ojos Y sabrás Que nada Que nada Te ocultar Soy como tú eres Tómame Quisiera Poder Poderte lograr Lograr Dime Música tú. Con iguales emociones, con las expresiones que en otras sonrisas no vería yo. Con esa mirada atenta a mi indiferencia cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía la capacidad de aguantar el ritmo despiadado de mi mal humor. Otra no puede haber, si no existe me la inventaré. Parece claro que aún estoy envenenado de ti. Es la cosa más evidente. En esta noche no me toca ser el que te ama, ni nos toca ser juntos la cama, ni dar cuerda a este reloj. En esta noche no coinciden nuestros universos, ni podemos escribir un verso que describa nuestro amor. En esta noche no nos toca caminar el mundo, ni viajar hasta lo más profundo de este cielo que se abrió. En esta noche no, nuestra historia nunca comenzó. Tal vez en otra vida pueda hablarte todo lo que siento ahora. Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora. Tal vez en otra vida. Tal vez en otra vida seamos tú y yo, y cante nuestra piel con una misma voz. Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias. Tal vez en otra vida este amor distante acorde las distancias. Tal vez en otra vida. Tal vez en otra vida se nos dé la luz. Tal vez en otra vida ser primero tú. Tal vez en otra vida. Tal vez en otra vida no. Tal vez en otra vida me toque en tu medo. Tal vez en otra vida. Mi habilidad eres tú, mi seguridad a la hora de amar Y me hace soñar eres tú, porque me has enseñado que un detalle nunca está de más Porque me has enseñado a conjugar lo que es el verbo amar Porque los días se pasan volando si estás junto a mí Porque me has recordado lo importante que es el sonreír Mi moza perfecta, mi canción predilecta Mi necesidad, la que con solo un beso me pone a temblar Mi niña mimada, de dulce mirada Tan ideal para mí, eres una belleza, lo debo admitir Porque sin tu sonrisa, sin tus caricias, sin tu presencia despertar Toda mi vida solo sería triste y vacía si no estás Eres mi todo, mi complemento, mi alimento, eres mi necesidad El que no dejó de pensar en ti El que no dejó de pensar en ti Desde que por primera vez te vi Estabas bella y como eres tú Con tu camiseta blanque azul azul No me parecía posible que entre tanta gente ahí Pudieses tú fijarte en mí Y ahora casi ya no puedo estar Sin verte sin pensar en ti Sin verte sin pensar en dónde estás Y ahora casi ya no puedo estar Sin verte sin pensar en ti ¿Dónde estás? ¿Qué tal el aire te cuento los demás? ¿Qué tal el aire te cuento los demás? ¿Qué tal el aire te cuento los demás? Lo que más quiero yo es tenerte aquí Mi vida ahora ya me está de aquí ¿Qué tal el aire te cuento los demás? Hacía el encuentro con una bonera En cambio una decisión La puerta abierta de una nueva era Un mundo que gira al revés De gente que navega en él Ahogando mis ideas Calido ambiente y soledad De la ciudad nos aíslan de todos Por eso comencé a excavar Para encontrar los mil y un tesoros Y el mundo que gira al revés Pretende sometirme en él Ahogando mis ideas Aquí tengo el presente y viento que aquí Nada voy a dar hasta aquí Si no voy a vivir Ni hoy y ahora Tengo el presente y viento que aquí Nada voy a dar hasta aquí Si no voy a vivir Ni hoy y ahora Amor Quiero decirte Que no puedo estar sin ti Te extraño En sus labios que besaron mi boca Los he vuelto a recordar Y me provocan Una fiebre de amor Incurable Que solo tu corazón Podrá sanarme Porque tú eres para mí La medicina que necesito Porque si no estás aquí Me voy a morir Ven por favor corazón A curar este dolor Que día a día crece más Y yo sin ti Y yo sin ti Voy a sufrir ¡Sale! ¡Sale! Hoy quiero decirte Que te extraño Que en mi mente Que en mi mente no hay espacio Quiero que entiendas Oh mi amor Que solo vivo para ti Que es un martirio Vivir solo regresa a mí Hoy más que nunca necesito Me brindes tu calor Que en este invierno Ya no puedo Vivir sin ti ¡Sale! ¡Sale! Barraza Colombiana Música Cada día que pasa no puedo borrar el dolor Que te hice sufrir y llorar corazón, ese fue mi error Quiero verte, tenerte, abrazarte y decirte perdóname Porque no supe comprender, los sueños me hicieron perderme Es que yo, es que yo Yo te adoro y te amo, vida mía Es que no puedo vivir, y hoy es un instante más sin ti Yo te adoro y te amo, vida mía Entiéndeme, por favor Con amor Tú, llegaste a mi vida para enseñarme Tú, supiste encenderme y luego apagarme Tú, te hiciste indispensable para mí Y, y, con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Hoy estoy mejor sin ti Sin ti Corazón Hasta que me olvide Voy a intentarlo No habrá quien seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvide No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llorizna Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mis pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Quisiera cantarte Una canción que te enamore de mi Te diga qué siento Te diga quién soy Y cuánto te haré feliz Que fueran las caricias Que yo quisiera darte Que fueran las palabras Que no me animo a decirte Que más o menos sonarían así No existe nada que me desnude Ni la mitad De todo lo que tú quieras Cuando descubres mi mirada No cambiaría ni todo tu sonrisa Por todo el mundo Nada de nada Que ya eres todo, todo lo que quiero Y todo lo que pido en Dios Te esperaré aquí con paciencia No cambiaría hoy minuto tu presencia Por todo el mundo Por todo el mundo Nada de nada El sonido El sonido joven de la gloria Fuerza colombiana Música 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 Hoy me invadé la nostalgia Recordando un gran amor Que a su paso por mi vida Me hizo el hombre más feliz Han pasado tantos días Desde que me dijo adiós Pero si hay aquí en mi mente El recuerdo y el dolor Quisiera volver tan solo una vez más Probarte la miel Que encontré en sus labios Quisiera volver tan solo una vez más Y estar en su lecho Besándole la piel Fue siempre mi vida Era un engaño Tropezar Tropezar Levantar Dando vueltas sin poder llegar Era un caso Era un caso Perdido Dando vueltas sin poder Hoy Hoy que me encuentro contigo No sé qué pasó Mi mundo cambió Y de repente encontré mi destino Sin querer Sin querer Sin querer Sin saber Quiero decir que te amo Nunca en mi vida Que le das vida Que le das vida Que le das vida a mi corazón Que le das vida a mi corazón Que le das vida a mi corazón Que ya no puedo escapar Que ya no puedo dejarte De amar Quiero decir que te amo Nunca en mi vida he sentido igual Quiero dormir Quiero despertar Reír y llorar Junto a ti 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 Anoche estuve recordando amor Los momentos que pasamos juntos Vivimos cosas muy bonitas, tú y yo, que no puedo olvidar Las cosas lindas que me diste tú, me atormentan día a día Y ahora lejos que tú estás de mí, necesito de tu calor Te quiero, te quiero, te quiero corazón, eres la dueña, la dueña de mi amor Eres una linda, una linda flor, que quiero, que quiero para mí Te quiero, te quiero, te quiero corazón, eres la dueña, la dueña de mi amor Eres una linda, una linda flor, que quiero, que quiero para mí Música 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 Las cosas lindas que me diste tú, me atormentan día a día Música 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 Que quiero, que quiero, que quiero para mí Música Música Fuerza colombiana Fuerza colombiana Música Música Música